El mensaje para hoy está en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 20. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. No hace mucho padecí una dolorosa lesión en la espalda que era muy persistente y no me abandonaba. Entonces, ante la existencia de mi esposa, fui a ver al doctor, porque estaba a punto de iniciar un viaje y el solo pensamiento de sentarme en un avión durante un par de días con ese dolor era insoportable y me aterraba. El médico me mandó unas pruebas para saber qué problema tenía mi espalda. Pero como había dejado pasar tanto tiempo, tenía que salir de viaje al día siguiente y no podría hacerme el estudio hasta mi regreso dos semanas más tarde. Para calmarme un poco, el médico me recetó algunas pastillas que, debo admitirlo, me permitieron viajar mucho mejor. Sin embargo, el único problema de las pastillas es que suelen tener efectos colaterales y esas píldoras en particular afectaron mi estómago. Entonces, me vi ante un dilema. ¿Soportar el dolor intenso en mi espalda o una desagradable sensación de náuseas en mi estómago? Ninguna de las dos era una buena solución. Sé que a esta altura debes estar preguntándote qué tendrá que ver todo esto con el versículo bíblico que leía al principio. Es muy simple. Las soluciones humanas duran poco. Con nuestra creatividad y recursos podemos idear algunas buenas soluciones para los problemas humanos. Pero siempre habrá un pero. Siempre surge algo en lo cual no pensamos como un buen insecticida que provoca defectos en los bebés. Solucionamos un problema, pero a la vez generamos otro diferente. De eso se trata este pasaje de Isaías. Solucionar tu propio problema con el pecado es como dormir en una cama demasiado corta o con una manta o frazada o cobija que no te cubre por completo. Son soluciones para un cuerpo cansado, pero no son buenas. Las soluciones humanas siempre se quedan cortas y nuestras soluciones caseras nunca nos dejan tranquilos. La única manera de quietar nuestra conciencia, la única forma de eliminar la culpa, es llevando el problema a la cruz de Cristo. Lo cierto es que no podemos solucionarlo por nuestros medios porque el problema es demasiado grande. Si quieres hallar descanso, hazlo en el perdón de Dios. Descansa en la cruz de Cristo. Y no solo dormirás un poco mejor por la noche, sino que también descubrirás una luz de esperanza. Descansa en la cruz de Cristo.